Hola chicos como están? Microsoft acaba de publicar una nueva actualización opcional para los usuarios de Windows 10 Se trata del parche KB501-1543, el cual agrega nuevas funciones y corrige errores de pantallazos azules Dicho esto, comenzamos Windows 10 KB501-1543 ahora se está implementando para los usuarios en el canal de producción Y viene con algunas características nuevas, incluida la integración destacada en la búsqueda de Windows El parche estará disponible a través de Windows Update Si buscas la actualización, pues verás el siguiente parche en la sección de actualizaciones opcionales El parche también estará disponible en el catálogo de Windows para que puedas realizar la actualización sin conexión La compilación que obtendremos son las siguientes según tu versión Por ejemplo, para la versión 21H2 es la 19044.1620 Nos vamos directamente para el registro de cambios Y si, lo más destacado de esta actualización opcional es la compatibilidad con los aspectos destacados de Windows Share Como puedes ver en la siguiente captura de pantalla, una nueva función de búsqueda llamada búsqueda destacada Nos permite ver el contenido de tendencias en internet en todo el mundo y en su organización Los aspectos destacados de la búsqueda prometen información detallada sobre momentos interesantes como vacaciones, aniversarios e incluso momentos educativos en su región o en todo el mundo Vas a poder obtener más información sobre los momentos tocando la ilustración en la interfaz del cuadro de búsqueda de Windows 10 Asimismo, los clientes empresariales podrán visualizar información relacionada con la organización, personas y archivos La función de búsqueda destacada está actualmente disponible para usuarios seleccionados y Microsoft ha dicho que la función se implementará pronto Además de eso, Microsoft ha agregado una nueva función para ayudarlo a cambiar el color de los botones de notificaciones Para identificar más fácilmente los escenarios críticos y de éxito Con esta nueva función puede personalizar fácilmente las notificaciones utilizando el sistema nativo de Windows 10 Para los usuarios avanzados hay una nueva política que expandiría las tres notificaciones principales de una aplicación de forma predeterminada en el centro de actividades Ahora, vámonos para lo más importante que son las correcciones de errores Como se mencionó al principio de este video, Microsoft ha solucionado un problema conocido que causa errores de pantalla azul de la muerte Cuando los usuarios intentan emparejar dispositivos Bluetooth El error se ha informado en sistemas que usan ciertos proveedores de servicios de configuración que afectan el perfil de Bluetooth A2DP de Windows Microsoft también solucionó un problema que evita que la búsqueda sin conexión de Outlook muestre correos electrónicos en los resultados de búsqueda Microsoft solucionó un problema que podría desactivar su licencia de Windows cuando baja la versión de soporte de idioma nacional Se solucionó un error en el que el sistema podría agregar un protector de módulo de plataforma segura TPM no correspondido Bueno señores, esto vendría a ser las correcciones que nos ha traído esta actualización opcional Te estaré dejando mayor información en la descripción al igual que algunos enlaces que te dirigen a la página oficial de Microsoft Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video Te invito a que te suscribas, que le des me gusta y sería genial si dejas tu opinión en los comentarios Nos vemos